No, la verdad que estoy más allá de todo lo que hice. No podéis imaginar lo contento que estoy. No, la verdad que estoy. Tiene otra manera de hacer daño a los rivales. No, la verdad que estoy. No, la verdad que estoy. No, la verdad que estoy. Y nunca imaginé la reacción de la gente.